Inicios de 1979, el Ejército Popular de Liberación Chino recibe la orden de cruzar su frontera con la República Popular de Vietnam. Sus objetivos son tomar las principales ciudades cercanas a la frontera y asegurar sus posiciones para dejar una vía libre a Hanoi. Quien se les opone es el ejército vietnamita y las milicias fronterizas, bien armadas y listas para resistir hasta el último hombre. Los vietnamitas han previsto la acción china de una incursión a gran escala y se prepararon para recibir a los chinos. Encarnizados combates en la frondosa selva y en entornos urbanos estaban por comenzar. Acompáñenme en los próximos minutos porque hoy veremos cómo fue la guerra fronteriza chino-vietnamita de 1979. Entendamos los antecedentes que dieron lugar a este conflicto entre comunistas asiáticos. China y Vietnam, no nos engañemos, tradicionalmente a lo largo de su historia han estado enfrentados. Después de periodos de dominio imperial intercalados de dominio chino, A partir del siglo X de nuestra era, Vietnam obtuvo su independencia. Luego, hubo varios conflictos más entre los reinos. A finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, China y Vietnam estaban al menos en sintonía en la lucha contra el colonialismo europeo y japonés. Y luego, se unieron por la ideología comunista durante la Guerra Fría. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las actividades comunistas fueron prohibidas en Francia y sus colonias, cuya colonia era en ese momento Indochina, el futuro fundador del moderno estado vietnamita Ho Chi Minh y otros activistas del Partido Comunista de Vietnam entraron refugiados en China. China brindó un importante apoyo al Viet Minh en su lucha armada contra Francia. Este apoyo ayudó a Vietnam a recuperar su independencia del imperio francés. También se proporcionó importante asistencia militar, incluido el envío de unidades de ingeniería y baterías antiaéreas, así como ayuda económica a Vietnam del Norte Comunista durante la Guerra de Vietnam contra Estados Unidos. Tras la victoria de los comunistas vietnamitas en 1975 y la reunificación de las dos partes de Vietnam, la política de China hacia su vecino del sur comenzó a cambiar. El liderazgo chino objetivamente no estaba interesado en el surgimiento de un estado fuerte en sus fronteras, sobre todo uno pro-soviético. La división soviético-china culminada en años anteriores determinó en gran medida la política exterior de China en las últimas décadas de la Guerra Fría. Un ejemplo típico de choque entre las esferas de influencia china y soviética fueron los acontecimientos de Camboya, donde en 1975 los Gemeres Rojos, liderados por el infame Pol Pot, llegaron al poder. Pol Pot, debido a su formación e inspiración en el maoísmo, eligió a China como su único aliado confiable en política exterior. Además de organizar experimentos sociales estrambóticos dentro del estado a usanza de los chinos, los Gemeres Rojos comenzaron a presentar reclamos territoriales contra Vietnam y a organizar violentas provocaciones fronterizas, que finalmente llevaron al estallido de una guerra permanente. Tanto la comunidad vietnamita en Camboya como los vietnamitas que vivían en las zonas fronterizas con Camboya sufrieron graves consecuencias. Después de una serie de operaciones militares limitadas, los dirigentes vietnamitas llegaron a la conclusión de que era necesario actuar contundentemente ante la barbarie de los camboyanos comunistas de Pol Pot. En noviembre de 1978, Vietnam afianzó un tratado de amistad y cooperación a largo plazo con la Unión Soviética. Poco después, el ejército vietnamita lanzó una intervención a gran escala en Camboya el 25 de diciembre de 1978, derrocando a Pol Pot en dos semanas y llevando al poder a Heng Sam Rinh, que estaba dispuesto a cooperar con Vietnam. La URSS apoyó a Vietnam y al nuevo gobierno de Phong Peng. Los países miembros de la ASEAN, los países de la Europa Occidental, Estados Unidos y Japón condenaron la invasión de Camboya por parte de Vietnam. La China de Deng Xiaoping en tiempos de grandes transiciones, estaba muy preocupada por los acontecimientos en Camboya. En primer lugar, se derrocó a un régimen amigo. En segundo lugar, la firma del Tratado Soviético Vietnamita, así como la toma del poder algo antes en Afganistán por el partido PDPA, también de orientación prosoviética, llevaron a un aumento en la influencia de la URSS en regiones vecinas. Los dirigentes chinos en estas circunstancias, bien podrían haberse formado la impresión de que la Unión Soviética, estaba rodeando gradualmente a China con una cadena de países satélites. Como respuesta, se decidió llevar a cabo una operación militar limitada, que aliviaría la presión de las tropas vietnamitas sobre los gemenes rojos en Camboya, además de lograr algunos otros objetivos secundarios. En 1975, el secretario general del PSB, Le Duan, visitó Moscú. Durante esta visita, se publicó una declaración conjunta sobre la amistad inquebrantable entre los dos países y el fortalecimiento de la unidad del campo socialista. Tras la visita de regreso de Le Duan a la URSS en 1977, Vietnam fue admitido en 1978 en el Comecon. En 1978, Le Duan visitó nuevamente la URSS, donde firmó un tratado de asistencia militar mutua, así como otros seis acuerdos. Según estos acuerdos, la URSS recibió el derecho de crear bases navales y aéreas en Vietnam. También se declaró la creación de un sistema de seguridad colectiva asiática de orientación pro-soviética. Todas estas acciones condujeron a la creación de pinzas soviéticas estratégicas desde el norte y el sur de la República Popular China. El resultado de esta cooperación soviético-vietnamita fue el repentino surgimiento de preguntas por parte de Vietnam sobre la frontera vietnamita-china. Vietnam tenía reclamos para delimitar el Golfo de Tomkin, mientras que China exigía dos tercios del área marítima del Golfo. Vietnam ocupó varias islas del grupo Paracelso y Spratly, que los líderes de la República Popular China consideraban también parte de su territorio, y también hizo reclamos territoriales sobre las islas restantes. Se iniciaron interminables disputas fronterizas que desembocaron en conflictos en la frontera terrestre. Al mismo tiempo, en violación de acuerdos previamente alcanzados, Vietnam exigió a los ciudadanos chinos que vivían en el antiguo Vietnam del Sur que renunciaran a su ciudadanía china. Comenzó una campaña popular para expulsar a los chinos étnicos de Vietnam, como resultado de lo cual cientos de miles de chinos étnicos se vieron obligados a huir de Vietnam a países vecinos de la región. Muchos de estos, salvando sus vidas, abandonaron Vietnam en embarcaciones no aptas para viajes largos. En el norte de Vietnam, se llevó a cabo una campaña para limpiar la frontera de inmigrantes chinos que tradicionalmente habían vivido allí. Todas estas medidas llevaron a que a finales de 1978, más de 280.000 personas étnicamente chinas fueran expulsadas de Vietnam. Los chinos, naturalmente, protestaron enérgicamente contra estas medidas de limpieza étnica de los vietnamitas, acusándolos de reproducir prácticas del Imperio Japonés y la Alemania del Tercer Reich, irónicamente, olvidando las propias prácticas dentro de China y las deportaciones masivas de Stalin. Poco después de la firma del Tratado Soviético-Vietnamita, Vietnam envió tropas a Camboya para derrocar al gobierno pro-chino de los Gemeres Rojos. Al mismo tiempo, desde 1974, continuaron las provocaciones mutuas en la frontera chino-vietnamita, que se volvieron cada vez más sangrientas. En febrero de 1979, el número de provocaciones armadas e incidentes armados alcanzó los 3.535 casos. Según la parte china, solo entre agosto de 1978 y febrero de 1979, Vietnam cometió 705 casos de violaciones fronterizas. Más de 300 ciudadanos chinos, guardias fronterizos y residentes de zonas fronterizas, murieron en los conflictos provocados. Los constantes incidentes armados en la frontera chino-vietnamita fueron provocados, según los vietnamitas, por parte de China. Los días 18 de enero, 10 y 16 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino realizó tres declaraciones consecutivas exigiendo el fin de las provocaciones en la frontera. Las autoridades vietnamitas ignoraron las declaraciones del Ministerio de Asuntos Exteriores chino y realizaron contraacusaciones, alegando que los chinos eran quienes provocaban. La guerra se miraba como inminente. En enero de 1979, unos días antes del inicio de la guerra, el líder chino, Deng Xiaoping, realizó su primera visita oficial a Estados Unidos, donde hizo su famosa declaración de que China va a darle una lección a Vietnam. Al mismo tiempo, durante la reunión con el presidente estadounidense Jimmy Carter, intentó activamente conseguir el apoyo estadounidense contra la URSS. Deng Xiaoping sostuvo que el expansionismo soviético estaba dañando no solo a China, sino también a Estados Unidos. Tras la firma de un acuerdo de asistencia mutua entre la URSS y Vietnam en noviembre, El 7 de diciembre de 1978 se celebró una reunión en el Consejo Militar Central de la República Popular China para desarrollar una estrategia de acción en la situación actual. Deng Xiaoping, vicepresidente de la Comisión Militar Central, fue nombrado comandante de la parte oriental de la región autónoma de Xuang de Wangxi, frontera con Vietnam. Se decidió trasladar tropas adicionales a la frontera con Vietnam. El 8 de diciembre de 1978, el Consejo Militar Central emitió una orden para poner en alerta máxima a los distritos militares fronterizos con la URSS y Mongolia. Xenxiang, Pekín, Langshou, provincia de Gansu y Xinxiang. Los ejércitos de estos distritos tuvieron que dispersarse de forma encubierta para evitar la destrucción en lugares de despliegue permanente. La orden muestra que los líderes chinos esperaban el principal golpe de represalia en la próxima operación por parte de la URSS y Mongolia. El Teatro de Operaciones Militares Vietnamita, en caso de que la URSS entrara en la guerra, se consideraba secundario. En la región de Irkutsk se convocó a reservistas que fueron enviados a Mongolia y, como parte de unidades recién desplegadas, marcharon hacia la frontera con China. En la mañana del 8 de enero, el Distrito Militar de Guangzhou completó el despliegue operativo de un grupo de tropas. También se completó la concentración de tropas adicionales en la provincia de Yunnan. Cerca de la frontera con Vietnam se concentraban fuerzas impresionantes. Según datos soviéticos, 44 divisiones, con un total de 600.000 efectivos. Sin embargo, solo 250.000 soldados de este grupo invadieron territorio vietnamita inicialmente. En el lado vietnamita se les opusieron tropas de hasta 100.000 hombres y en la primera línea de defensa, los vietnamitas tenían tropas fronterizas y unidades de milicias. Unidades regulares del Ejército Popular de Vietnam estaban estacionadas en la segunda línea para proteger la zona de Hanoi y Haipong. Pero a medida que avanzaba la guerra, algunas de estas fueron empujadas a la frontera y participaron en los combates. La inmensa superioridad numérica de los chinos se vio compensada en cierta medida por el hecho de que muchas milicias y militares vietnamitas tenían una gran experiencia en combate, además de un arsenal de buena calidad, proveniente de las armas capturadas a Vietnam del Sur y el material militar suministrado por la URSS. La decisión final sobre el inicio de las hostilidades la tomó el Politburo del Comité Central del Partido Comunista Chino el 9 de febrero. El 17 de febrero de 1979, a las 4.30 am, las tropas chinas recibieron órdenes de avanzar a través de la frontera chino-vietnamita. Al mismo tiempo, algunos aviones de la Fuerza Aérea fueron enviados para patrullar el Golfo de Tom Kim para proteger las plataformas petroleras chinas. Temprano en la mañana del 17 de febrero, después de un bombardeo de artillería, el Ejército Popular de Liberación Chino lanzó una invasión a las provincias del norte de Vietnam que inmediatamente encontró una feroz resistencia por parte de los guardias fronterizos y las milicias. La invasión se produjo en varios frentes. Los principales fueron Lao Cai, Cao Ban y Lan Song. En general, los combates se desarrollaron a lo largo de casi toda la línea de la frontera entre Vietnam y China. Durante los tres primeros días de la guerra, los chinos lograron capturar el centro principal de Lao Cai y avanzar en algunos lugares 15 kilómetros hasta el territorio vietnamita. Sin embargo, después de esto, el ritmo de la ofensiva disminuyó drásticamente. Después de llevar refuerzos a la batalla y a costa de grandes pérdidas, el Ejército Popular de Liberación Chino capturó otro centro provincial, Cao Bang, a finales de febrero. Según los testimonios y la narrativa vietnamita, las tropas del Ejército Popular de Liberación Chino demostraron una crueldad hacia la población civil de Vietnam y los soldados capturados, comparable a los actos de los nazis en su avance hacia el este durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, testimonios y la narrativa de soldados chinos y prisioneros relatan de igual manera el terrible ensañamiento de los vietnamitas contra sus soldados. Es un hecho que en esta guerra, el odio era bastante y mutuo. Otras perspectivas provenientes de extranjeros como soviéticos, europeos y estadounidenses al menos concuerdan que la hostilidad y el desprecio mutuo entre los dos bandos era remarcable y muy profundo. La culminación de la invasión se produjo el 4 de marzo, cuando tras encarnizados combates fue capturado Lang Song, desde donde se abrió a las tropas chinas el camino a Hanoi. El grado de preocupación entre los vietnamitas por la caída de Lang Song queda indicado por el hecho de que el 5 de marzo se anunció una movilización general en Vietnam. Ahora se sabe que la preocupación de la Unión Soviética llegó a ser también mucha, al grado de considerar que si Hanoi se perdía, la URSS debía intervenir en la guerra. Aunque muchos analistas soviéticos y estadounidenses en ese momento estaban convencidos de que los chinos no buscaban una ocupación prolongada, cosa en la cual acertaron. Ese mismo día, 5 de marzo, China anunció oficialmente el fin de la ofensiva y el comienzo de la retirada de tropas. Pese a ello, los combates continuaron hasta completar la retirada de las tropas chinas del territorio de Vietnam, que, según datos chinos, se produjo el 16 de marzo. Un rasgo característico y muy inusual de la guerra chino-vietnamita fue que resultó ser una guerra terrestre. En ambas partes, por diferentes razones, prácticamente no se utilizó aviación de combate ni marina. La presión externa de la República Popular China sobre Vietnam presente en la interrupción del suministro de equipos, retirada de especialistas, obstáculos al transporte de mercancías en tránsito a través de su territorio, se complementó con las acciones de quinta columna. Bajo el liderazgo de la Embajada de la República Popular China, se crearon organizaciones pro-chinas como la Unión de Residentes de Origen Chino, que abogan por la paz, la Unión China Progresista, el Frente Único de Residentes de Origen Chino y otras. Los miembros de estas organizaciones se negaron a servir en el ejército, incitaron al nacionalismo entre los ciudadanos vietnamitas de origen chino y trataron de crear un movimiento para la restauración de la ciudadanía china. Naturalmente se creó una red de espionaje, se trabajó para desestabilizar la situación económica, se inflaron los precios, se distribuyó dinero falso, folletos antigubernamentales y se crearon escondites de armas. Se desarrolló una gran actividad en las zonas fronterizas donde vivían 160.000 personas de la etnia Huaqiao. Los organismos de seguridad del estado vietnamita en los años siguientes identificaron laboratorios para la producción de documentos falsos en pro de actividades de subversión. En la provincia fronteriza de Cao Bang, utilizaron a los Huaqiao, que habían vivido anteriormente en Vietnam, y luego fueron entrenados como saboteadores y agentes en campos de entrenamiento en la República Popular China. Aproximadamente 20.000 personas recibieron entrenamiento militar y participaron en el ataque principal incluso como guías. Antes de la guerra había muchos miles de Huaqiao en las provincias fronterizas de China. Algunos de los Huaqiao que habían participado previamente hacia la República Popular China fueron utilizados en el mar para reconocimiento, transporte de saboteadores y determinación de posibles lugares de desembarcos. Los servicios de inteligencia de la República Popular China crearon organizaciones clandestinas que llevaron a cabo sabotajes en instalaciones militares de Vietnam, incitaron al odio étnico, provocaron disturbios, recopilaron información de inteligencia. Según la inteligencia vietnamita, el despliegue de agentes comenzó en 1964, y solo en la segunda mitad de 1979 y principios de 1980 se identificaron más de 400 grupos de espionaje y sabotaje. Desde el verano de 1978 los barcos de la flota del Pacífico de la URSS se encontraban en la zona de los mares de China Meridional y Oriental, donde realizaron ejercicios. A principios de 1979 se concentró un gran escuadrón en el mar de la China Meridional, que el 20 de febrero incluía 13 grandes buques de guerra. La Armada Soviética también utilizó la antigua base naval vietnamita estadounidense de Kam Ram en la zona. A finales de febrero y principios de marzo de 1979, el escuadrón recibió refuerzos y ya constaba de 30 barcos de superficie, incluido el crucero Almirante Zeniavin y el crucero de misiles Almirante Folkin, el crucero de misiles Vladivostok, entre otros. Durante los acontecimientos de la guerra entre China y Vietnam, se recibieron a los barcos de la 22 División de las Fuerzas de Asalto Amfibio de la Flota del Pacífico de la URSS. Además, en la operación principal, participó un número indeterminado de submarinos diésel soviéticos, que llegaron desde bases del lejano oriente. Algunos de los submarinos que permanecieron en la superficie crearon un cordón protector visible antes de entrar en el Golfo de Don Kim, bloqueándolo así para los barcos de otros estados. Como señalaron testigos participantes, las fuerzas de ataques del portaaviones de la Flota del Pacífico de Estados Unidos, que estaba de servicio cerca, encabezada por el portaaviones Constellation, no intentó superar esta barrera y entrar en la bahía. El 6 de marzo, el Constellation y su escolta abandonaron por completo la zona del Mar Meridional de China. Durante el conflicto, los barcos de transporte de la URSS, así como de los países aliados bajo el Pacto de Varsovia, llegaban y descargaban constantemente ayuda militar a Vietnam al puerto de Haipong. Después del fin de las hostilidades, ambas partes publicaron estimaciones de bajas de cada uno, pero estas cifras exceden significativamente las estimaciones de fuentes independientes y pueden estar afiliadas con claros fines propagandísticos. Así, la parte vietnamita afirmó que las pérdidas chinas ascendieron hasta los 62.500 personas muertas, según otra fuente, muertas y heridas. Así, la parte vietnamita afirmó que las pérdidas chinas ascendieron de las 62.500 personas muertas a las 100.000. Investigadores chinos contemporáneos, citando fuentes chinas, informan solo de 22.000 muertos y heridos. Esta valoración prácticamente coincide con la dada por el subjefe del Estado Mayor del Ejército Popular de Liberación tras el final de la guerra. Se desconocen los datos oficiales vietnamitas sobre las pérdidas sufridas. Según investigadores chinos modernos, fueron alrededor de 20.000 personas muertas y heridas. Esta es la estimación más baja entre todas las que figuran en las fuentes y es notablemente inferior a las cifras anunciadas en su momento por China. Según el autor estadounidense Michael Cotfelter, 20.000 personas murieron en ambos bandos. Es decir, un total de 40.000. Probablemente estas cifras estén algo incompletas. En el Instituto de Investigación para la Paz de Estocolmo, se estiman que unas 30.000 personas murieron en cada bando de la guerra. Ambos bandos, naturalmente, declararon la victoria en la guerra. Vietnam afirmó haber defendido su territorio con éxito. Su punto de vista fue apoyado claramente por fuentes soviéticas, que había repelido con éxito la agresión china, infligiendo grandes pérdidas al enemigo. Varios investigadores occidentales también expresaron, sobre todo a posteriori, la opinión de que la guerra fue un fracaso para China. Al mismo tiempo, existen otras estimaciones. La principal dificultad al intentar resumir los resultados de la guerra chino-vietnamita es que los objetivos políticos de los dirigentes chinos aún no quedan muy claros para muchas personas en Occidente. A pesar de ya tener más de 40 años este conflicto, se sabe que el astuto Deng Xiaoping, nada menos que un sobreviviente, veterano de la extremadamente compleja y peligrosa condición política de China en el siglo XX, calculó este movimiento militar como parte de su política exterior, pero también todo señala que las implicaciones de este conflicto para las intrigas internas del Partido Comunista Chino fueron enormes. Además, necesitaba que su ejército se pusiera a prueba en un conflicto en relativa gran escala y fuera consciente de sus fortalezas y carencias. Cabe mencionar que para la historiografía china, este conflicto es un tema muy doloroso. La situación con los objetivos militares inmediatos fue más sencilla. Según el testimonio de los soldados chinos capturados de todos los rangos, se debía capturar en poco tiempo una parte importante del territorio del norte de Vietnam, incluidos los centros principales de Lao Cai, Cao Ban y Lang Song, infligir pérdidas máximas al enemigo socavando sus defensas, así como causar el máximo daño económico a Vietnam. Esta evidencia se hace eco de la opinión de un investigador indio, el coronel Bakshi, quien señala que China estaba liberando una guerra limitada, en la que pretendía apoderarse de territorios fronterizos y así obligar a Vietnam a llevar a la batalla a sus principales fuerzas, que planeaban ser destruidas. El éxito militar de China fue parcial, se capturaron los centros provinciales y las zonas fronterizas previstas, pero llevó mucho más tiempo de lo esperado. Todas las instalaciones industriales y económicas de Vietnam en estos territorios sí que sufrieron daños importantes. Pero la milicia vietnamita fue la más afectada por los combates. Las fuerzas principales del ejército nacional vietnamita se utilizaron de forma limitada. Los chinos tuvieron grandes dificultades en general para enfrentar a cualquier fuerza vietnamita. Aquí es donde fracasaron los planes chinos, Las pérdidas del propio Ejército Popular de Liberación chino, independientemente de la diferencia de estimaciones, resultaron ser muy grandes. La guerra demostró la debilidad y el atraso del Ejército Popular de Liberación chino, que todavía adhería el concepto de guerra popular y masiva de Mao Zedong empleado durante la invasión japonesa, la guerra civil y la guerra de Corea. Reveló una formación deficiente de personal de mando, una baja movilidad de las unidades, debido a un equipamiento deficiente de los vehículos y problemas importantes con los suministros logísticos, falta de armas, así como de comunicaciones modernas. Existe una opinión bastante lógica de que uno de los objetivos de Deng Xiaoping, que defendía la modernización del ejército chino, junto a toda su visión de apertura económica de China, era demostrar a la parte más conservadora, veterana y recalcitrante de la dirección política china, la imposibilidad de liberar una guerra moderna utilizando métodos y armamento atrasados. Este golpe sobre la mesa definitivamente demostró las carencias del Ejército Popular chino, fruto de su profunda política de aislamiento. De hecho, poco después de la guerra, comenzó una profunda modernización del Ejército Popular de Liberación chino. Sin embargo, el ejército vietnamita también demostró sus deficiencias, en particular, la falta de flexibilidad en la toma de decisiones y la preparación insuficiente de muchos de sus mandos. Según una estimación, durante los combates, se puso de manifiesto la incapacidad del mando del Ejército Popular de Vietnam para organizar la defensa de zonas importantes para repeler el avance de grandes fuerzas enemigas. La falta de las habilidades necesarias para el uso correcto de tanques, artillería y la organización de su interacción con su poderosa infantería. A pesar de las carencias del Ejército vietnamita en cuestión de organización, sus tropas de tierra dieron una prueba fehaciente de un siglo XX repleto de guerras y de haberse medido contra los ejércitos más poderosos sobre la tierra. La infantería vietnamita era simplemente temible en combate. Sin embargo, la mala organización llevó a hechos como, por ejemplo, en la zona de Cao Ban, en la montaña 346, una división de infantería vietnamita fue rodeada, debido a su falta de coordinación con un regimiento de tanques y artillería aliados. El regimiento de artillería de cohetes BM-21 Grand, que estaba en reserva, no fue llevado a posiciones de combate hasta el 5 de marzo y no pudo participar en las hostilidades. Más allá de estas faltas puntuales a la hora de hacer uso correcto de armas combinadas, el intento de China de aliviar la presión militar sobre los Gemenes Rojos con su ataque a Vietnam no tuvo mucho éxito. Aunque el ejército vietnamita inició la transferencia de un cuerpo de ejército desde Camboya, a largo plazo, es poco probable que esto tuviera algún impacto en el curso de las hostilidades contra los partidarios de Pol Pot. Sin embargo, el verdadero objetivo de China en la guerra de 1979 no se limitaba a aliviar la presión para sus aliados camboyanos. Según las hipótesis del investigador occidental Bruce Ellman, La invasión de Vietnam entre sus motivaciones fue una especie de experimento controlado para el liderazgo chino. Ellman cree que China estaba sintiendo la debilidad de los líderes soviéticos. La misma debilidad e indecisión política exterior, que como se llama Ellman, es una de las razones del colapso posterior de la Unión Soviética. Por lo tanto, se decidió probar si podía atacar a un país cercano aliado de la URSS con cierta impunidad. Durante la guerra chino-vietnamita, las unidades del ejército soviético en el lejano oriente y Mongolia se pusieron en plena preparación para el combate, incluida la movilización parcial de personal y vehículos de la economía nacional en los distritos militares orientales de la URSS. Otras perspectivas afirman que si el Ejército Popular de Liberación hubiera avanzado sobre Hanoi, después de tomar las ciudades norteñas, la URSS había dado garantías de un ataque preventivo contra la República Popular China, escenario que al final no se concretó, debido a que los chinos ordenaron la retirada de sus tropas justo cuando tenían las rutas abiertas hacia la capital de Vietnam. El hecho fue que la URSS se limitó a condenar enérgicamente la agresión china a Vietnam y mantener un suministro de armas constante. En ese sentido, la guerra fue un éxito para los líderes chinos, quienes vieron en las acciones soviéticas la confirmación de sus sospechas sobre la falta de voluntad de la URSS para usar toda su fuerza para proteger sus intereses en la política exterior. Hay evidencia de que el ejército chino se desplegó a lo largo de la frontera chino-soviética en caso de un posible ataque soviético. Después de esto, en abril de 1979, China anunció con seguridad su abandono del Tratado Sino-Sovietico de Amistad, Alianza y Asistencia Mutua. Este acuerdo se firmó en febrero de 1950 y continuó funcionando formalmente incluso en el punto álgido del enfrentamiento entre los dos países durante el conflicto fronterizo en la isla Damansky en 1979. En la década de 1970, la parte soviética intentó periódicamente ofrecer a China la celebración de un nuevo tratado. El acuerdo se celebró por un periodo de 30 años, es decir, hasta 1980. Y si en el último año de su vigencia ninguna de las partes declaró su rechazo, entonces se prorrogó automáticamente por cinco años. La invasión china de Vietnam comenzó apenas dos días después de que el tratado entrara en su último año. Después del final de la guerra, las relaciones entre China y Vietnam se mantuvieron tensas durante aproximadamente una década. Constantemente se produjeron enfrentamientos armados en la frontera. Junio de 1980, mayo de 1981, abril de 1983, abril de 1984, junio de 1985, diciembre de 1986 y enero de 1987. El último episodio armado entre los países ocurrió en marzo de 1988. La guerra sino-vietnamita de 1979 fue un episodio impresionante y poco conocido en nuestras latitudes. Este breve resumen nos ayuda a conocer un poco más sus implicaciones y desarrollo. Las relaciones entre China y Vietnam se han normalizado hasta el día de hoy, pero el mar del sur de China en los próximos años puede ser el detonante de un conflicto regional que reavive las hostilidades entre estos dos enemigos históricos. Si te ha gustado este video no olvides compartir y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mi redes sociales y correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!